Quiero ubicar este sitio en la modernidad. Aquí estamos en la avenida Paseo de la Reforma. Allá al fondo se ve la Torre Latinoamericana. Más al fondo es la avenida Hidalgo. Por la avenida Hidalgo, aquí donde está cruzando ahorita el metrobús, equivale a entender que fue el Puente de Alvarado. Para hablarles un momentito de esta iglesia, que es la iglesia de San Hipólito. Repito, estamos en la esquina de Reforma, Hidalgo, y aquí nace la México Tacuba. Allá al fondo se encuentra el famoso aboguete donde llegó Hernán Cortés. Pero si estoy haciendo este comentario es para que se recuerde este día. Un día como hoy, 13 de agosto, pero de 1521, fue el momento en que cayó la gran Tenochtitlán. Y ya cayendo la gran Tenochtitlán se necesitaron unos cuatro años más o menos para hacer una nueva ciudad. Esta nueva ciudad se llamó La Nueva España.